Dee 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 Mientras esperaba que el semáforo estuviera en verde Para continuar, escucho por la radio estación un track de Mike Joseph Me sentí genial, disfruto de los frutos de un largo proceso de trabajar El calento muchos tienen pero eso no alcanza para triunfar Las ruedas sobre el asfalto avanzan que la luz verde ya está Y la sonrisa en mi cana no se borra que a la playa pronto Porque voy a llegar Es un día normal, tan normal que me siento genial Otro día normal, otro viernes más Es un día normal Otro viernes más Otro viernes más Qué rápido que se fue la semana Tan ocupado que estoy no me doy cuenta Siempre parqueo con María y Juana Me aconsejan más acción menos queja Así matizo pues la vida es bella Dejando huellas sobre la arena Ser o no ser, ea y el dilema Me metí al agua, me lavé las penas Es un día normal Tan normal que me siento genial Otro día normal Otro viernes más Es un día normal Es otro día normal Hoy me he visto tranquilo, no ando formal Derrochando mi estilo, pa' mí es lo normal Un montón de camino, mi flow natural Es un viernes más Con la verde las penas se me olvidan Así que vi, préndelas Con vino en el glas Hoy respiro paz Con el pie en el gas No me van a frenar Otro fin se me avecina Yeah Un saludo a la vecina Hoy me metí hasta la cocina Rumbo a limón por matina Yeah En el mar o en la piscina Y me olvido de la oficina Hoy me siento en la cima Yeah Saliendo de la rutina Piel morena, mi latina Dos toques y hasta bachina Yeah Rojo el vaso y la retina Un viernes ya se lo imagina Es un día normal Tan normal Que me siento genial Otro día normal Otro viernes más Yeah Es un día normal Otro viernes más Otro viernes Otro viernes más Otro viernes Yo sé otra vez desde el Caribe Mike Josef Mike Josef Rvs Moves Moves într Gracias.